Nosotros como concejales municipales tenemos que visualizar la plata de Santa Cruz, porque esta plata es de todos los vecinos que pagan sus impuestos y tiene que ser procesada. O sea, aquel funcionario que se haga pillar en actos de corrupción tiene que ser procesado. Igual quien sea, de cualquier zango, yo creo que acá no han venido los funcionarios a sobar. Y nosotros, yo como concejal municipal, ya esta mañana he solicitado un informe al Ejecutivo sobre lo que depositaban por QR, la corrupción que hubo en esa Secretaría. Lo cual yo creo que nosotros estamos como concejales no pintados. Acá tenemos que, cada denuncia que nos llega, tenemos que denunciar a través de los medios de comunicación, también para las instancias donde corresponde la Fiscalía y la FECC. Yo creo que acá tenemos que cortar a cero la corrupción. Imagínense, no hay medicamentos a veces faltan en los centros de salud, y que ellos también, que se estén robando la plata de la alcaldía municipal. Eso no es justo. Yo creo que acá, como concejales, tenemos que procesar, no solamente echarlo de su trabajo. Tiene que ser investigado por la Fiscalía cuánto ha sido lo que ha cobrado y esa plata tenemos que recuperar para el municipio municipal. Gracias. 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 Gracias.